Este fin de semana del 17 de noviembre al 20 del mismo mes, la mayoría de tiendas departamentales aplican descuentos considerables a la mercancía que ofrecen, poniendo en aprietos las ventas de los negocios locales, lo que ha obligado a los mismos a tener que poner ofertas que les permita competir con el resto de tiendas. De acuerdo con algunos de ellos, la situación se complica en estas fechas y se ven obligados a bajar los precios y ofrecer otro tipo de servicios con la finalidad de ser una opción viable para las compras. Realmente es muy complicado, porque tú sabes que las empresas grandes son muy agresivas, pero competimos con precios, con servicios, con calidad, ofrecemos servicios que no ofrecen las grandes empresas. Han comentado que ofrecen a sus clientes varias opciones de pago, descuentos y además una gran variedad de productos para hacer un negocio llamativo para hacer sus compras. Pues ofrecer descuentos, meses sin interés, nosotros vamos a manejar 20% de descuento en toda la compra de sus lentes completos, meses o meses sin interés, tendrán esas dos opciones elegir. Más aparte, pues ya acercándose la fecha, nos surtimos de más producto para así pues competir con las grandes empresas que también participan en el buen fin. Finalmente, para los comercios de ropa también se han tenido que ajustar a la competencia con descuentos y con otro tipo de estrategias de venta, haciendo uso de las redes sociales. Inclusive aplicamos las nuevas técnicas de ventas que son a través de redes sociales, a través de videos en vivo, hacemos las ventas de las prendas de ropa con un menor precio del que se encuentra en tienda departamental. Por tal motivo, esperan que los ciudadanos salmantinos apoyen el comercio local este fin de semana para que se vean beneficiados y la competencia con grandes tiendas no represente un riesgo a su economía. Para El Salmantino y La Neta del Bajío, Valeria Guerrero.